Hola estudiantes, hoy nosotros vamos a hacer arte origami Buena música Hola amigos de Youtube Hola, gracias En este video te voy a enseñar a hacer un picaflor de papel Un picaflor de papel Picaflor de papel Para comenzar vamos a recortar Medidas 20x20 20x20 Más o menos Haciendo un pliegue diagonal Espera, espera, espera un momento Vamos a comenzar Haciendo un pliegue diagonal Triángulo Rectángulo Triángulo Cuadrado Muy bien, abrimos Abrimos Exactamente lo mismo con la J de dos esquinas Dos veces, esquina, esquina Muy bien, abrimos Uniendo este borde con el de abajo African La J de dos枚 Abrimos Abrimos Cerrar acá. Cerrar acá. Cerrar. Espera, espera. Y nos ha quedado un rombo así. Rombo. Muy bien. Gracias. Cerrar acá. Y lo de encima lo... Va. Para, para, para. Aplanamos y nos ha quedado un rombo así. Un rombo así. Soy profesional, miren. Muy bien. Muy bien. Vamos a llevar este bordecito a ese pliegue a la mitad que se ha marcado. ¿Ves? Ven, vamos a llevarlo. Ven, vamos a llevarlo. Vamos a tratar de que quede muy parejo. Fácil. 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 Vamos a hacer exactamente lo mismo con este. Cuatro bordes doblados. Vamos a... Vamos a abrir aquí. Vamos a meter por donde... ¿Ves? Uh... Ok. Fácil. ¿Y cerramos o no? Y cerramos. El otro lado también, no. ¿Vamos a hacer la operación con este? Yo sé. Vamos a abrir. Ya lo hice. We'll pause. Vamos a... Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo con el otro lado. Cuac, 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 cuac. Es un pato. Ja, 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 ja. Bueno, la volteamos y vamos a subir por la mitad. Perfecto. Y vamos a poner la punta hacia arriba. No son iguales. ¿Qué hice? ¿Y? No tiene nada que ver. Vamos a... Bueno, la volteamos y vamos a sellar. ¿Qué hice? Esta otra. Esta otra. Vamos a llevarla a este pliegue a la mitad que se ve acá. ¿Apa? Y... ¿Tratando de que emparejen? Emparejen. ¿Verdad? Uno. En esta forma. Dos. Tres. Llevándolos hasta la mitad.